Es medianoche ya, las doce veintiséis, no puedo dejar de ver en mis sueños. Fiel tu figura, tu piel, regresa tu voz, te vuelvo a escuchar. Es triste que ya no estés, era solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas. Ni besarme como me besabas, ni abrazarme como me abrazabas. Era solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas. Ni besarme como me besabas, ni engañarme para que te odiaras. Me salgo a caminar, tan tanto de olvidar, me hiciste tanto daño con tus escaños. No quiero llorar, no quiero llorar, ni volverte a buscar. No quiero volver a amar. Era solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas. Ni besarme como me besabas, ni engañarme para que te odiaras. Era solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas. Ni engañarme para que te odiaras.